Uno de los grandes desafíos para estas elecciones por parte de la administración tiene que ver con los 2,6 millones de votos que se han pedido o se han emitido votos por correo. Claro, los funcionarios de correo han recibido un refuerzo de más de 19.000 trabajadores, pero aún así dicen, oiga, es que no damos abasto. Es que la empresa se ha visto enormemente tensionada por esta petición masiva de votos que tiene que ver con la convocatoria de unas elecciones generales un 23 de julio, que eso no había pasado jamás, que nos pillase a media España o les pillase a media España de vacaciones. Se agota el plazo para votar por correo. Le entrego el voto por correo, lo subo, ¿vale? Hoy horas extras toca, ¿no? Sí, sí. Y en correo redoblan esfuerzos para entregárselo a los más de 2,6 millones de solicitantes. Este fin de semana han abierto oficinas en Madrid, Barcelona y las zonas costeras. Vamos a hacer el voto por correo. Desde la compañía pública se esfuerzan por hacer llamamientos a la calma. Aseguran que el voto de todo el mundo va a llegar a destino. Día 16 de julio quedan cerca de 400.000 votos por repartir en todo el territorio español.